Intensa actividad en el Congreso de la Nación, pero con Fernando Fraquelli, a quien ya mismo estamos saludando. ¿Qué tal Fer? Muy buen día. Hola Silvia, buen día. El tema del Mundial 2030, ¿estuvo en el Congreso Nacional en boca de diputados, diputadas y legisladores? Estuvo en boca porque, bueno, Ale y Maxi decían, el horario en el cual se conoció la noticia, casi el horario del almuerzo. Horario cuando estaba terminando la reunión de presupuesto y legislación general, discutiendo el tema alquileres, y conocida esta noticia, los diputados de distintos bloques políticos, pero pertenecientes a una provincia en particular, la provincia de Córdoba, ya empezaban a señalar, se juntaban, rumoreaban que la sede argentina para el Mundial 2030 va a ser Córdoba. Mira vos. Que no sé si está confirmado eso todavía. Bueno, a tono de lo que fue en el debate presidencial Schiaretti hablando de Córdoba, el Córdoba centrismo. Exactamente, los diputados de Schiaretti, había algunos diputados de Schiaretti que hablaban de eso, diputados radicales que hablaban, y diputadas, muchas diputadas radicales, hablaban también de Córdoba como sede para el Mundial. ¿Ves? También corre por las venas legislativas el fútbol argentino. Exactamente, el fútbol se mete en todos lados, obviamente, es un tema prioritario y central. Claro que sí. Dejita alquileres, bueno, un día importantísimo ayer en el Congreso Nacional. ¿Qué pasó con el proyecto de ley con modificaciones del Senado? Pasó lo que se esperaba. Pasó que cada uno de los bloques mayoritarios, el Frente de Todos, mantuvo su postura, es decir, acompañar las modificaciones que le hizo el Senado Nacional. ¿Qué hizo, juntos por el cambio? Mantenerse firme en su postura respecto a lo que aprobó en primer término la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Modificar el proyecto, los dos hablan de modificar el proyecto de alquileres. Juntos por el cambio, el proyecto que aprobó en Diputados, bajaba los años de contrato de tres años a dos. Y un periodo en el cual se realizaban las actualizaciones respecto a cuál es el monto a pagar, un periodo de cada cuatro meses. ¿Qué es lo que dijo el Senado? No, modificamos eso. El periodo para firmar el contrato va a ser de tres años. ¿Y entonces qué va a pasar en el recinto y cuándo? El periodo para actualizar cada seis meses. Esas son las dos posturas, los dos dictámenes. El proyecto se va a tratar el miércoles de la semana que viene en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. La Cámara de Diputados, los números están parejos. Ahí definen quiénes son los que van a definir. Definen los diputados federales, principalmente de Córdoba. ¿Suelen votar con el oficialismo o con la oposición divididos? Votaron divididos. Han votado mayoritariamente acompañando juntos por el cambio, pero también hubo votos en diferentes votaciones de la Cámara de Diputados, también acompañando al oficialismo. El oficialismo dice, podemos llegar a contar con el voto de Natalia de la Sota, veremos si sucede eso. Podemos llegar a contar con el voto de Alejandro Topo Rodríguez, veremos si finalmente sucede. Lo cierto es que se abre a partir de ahora una discusión política entre los diferentes bloques del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, para construir esas mayorías. Y también quiénes son los que definen los dos diputados por la provincia de Río Negro, que en diputados votaron acompañando juntos por el cambio, en el Senado Nacional, Alberto Beretilnek, votó acompañando a el Frente de Todos. El referente político de la provincia de Río Negro es Alberto Beretilnek, el gobernador electo de la provincia de Río Negro es el senador Alberto Beretilnek. ¿Podría tener influencia por sobre los diputados? Desde el punto de vista político sí. Claramente sí. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Final abierto, algunos dicen, yo creo que el final va a ser con mayoría para el Frente de Todos. Final abierto... Por los números que particularmente yo estoy haciendo, y algunos colegas del Congreso Nacional. Pero lo cierto es que es un final abierto en la Cámara de Diputados. Te decía, final abierto, pero final a los gritos también. Sí, claro. Trascendió en redes sociales que hubo un cruce bastante fuerte, cruce verbal bastante fuerte, entre diputadas de oficialismo y oposición sobre el cierre del debate en comisión de la ley de alquileres. ¿Qué pasó, Fer? Porque en un momento ya casi cuando se estaba finalizando el debate y cuando hablaban cada uno de los bloques, subió un poco los tonos en esa comisión de Presupuesto y Hacienda y Legislación General. Juan Manuel López habló principalmente a los diputados de Juntos Río Negro respecto a qué es lo que hicieron y qué es lo que hizo el senador para que mantengan coherencia, les dijo a los diputados. ¿Quién le contestó? Germán Martínez contestó, dijo, evitemos diputados las presiones a otros diputados nacionales. Germán Martínez quiere tener los votos de Juntos Somos Río Negro. Y ahí empezó un cruce entre Karina Banfi y Paula Penaca. Radical, Karina Banfi de Juntos por el Cambio y Penaca del Frente de Todos. Y la discusión fue subiendo de tono con causas y con hechos que sucedieron fuera del Congreso Nacional. Más de hablar de personas, hablaron de felinos. Y bueno, y lo cierto es que se tocó el tema Insaurralde, que se tomó, se tocó el tema Milman. Y de esa manera terminó fuerte, una discusión fuerte, ya casi fuera de micrófono entre la diputada Banfi y la diputada Penaca. De todas maneras, el miércoles que viene hay sesión. Sí, después vino lo de Córdoba, el Mundial y ya se calmaron los ánimos. Los ánimos. Nos queda un tema, compres sin IVA, ¿qué pasó? Compres sin IVA tiene dictamen también, ahí hay una mayoría importante, una construcción de mayoría importante con el proyecto del oficialismo. Juntos por el Cambio va a terminar acompañando, más allá que tiene un dictamen de minoría, acompaña la medida en general. Lo han dicho hasta públicamente, nosotros hemos registrado una nota con un diputado de la Unión Cívica Radical hablando de ese tema. Pero lo cierto es que, ¿qué es lo que planteaba Juntos por el Cambio? Le parece una buena medida, en estos momentos de situación económica difícil, bajar lo que tiene que ver con el IVA en los productos de la canasta básica, hasta un límite. Pero lo que ellos plantean es que esta medida tiene que adoptarse hasta el 9 de diciembre. Hasta el día que termina el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque si no, a partir del 10 de diciembre sería ya inmiscuirse, decidir por sobre las decisiones que pueda adoptar el futuro gobierno que nazca a partir de las elecciones del 22 de octubre o del balotaje. Testimonios. Testimonios. Esto sucedía. El IVA hoy está funcionando, está funcionando por una resolución de la AFIP, es decir, los que cobran menos de 6 salarios mínimos, se les descuenta hasta 18.700 pesos en las compras de productos de la canasta familiar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que esto no sea una resolución de AFIP, sino que sea una ley. Y que a esa ley le podamos agregar otros beneficiarios como son monotributistas, como son que, y que además no solamente la tarjeta de débito sea la que se pueda usar, sino también las tarjetas de crédito y las tarjetas de algunos planes sociales. Creemos que es un paso importante y que le sirve fundamentalmente a nuestra gente, a nuestro pueblo, al más necesitado. Nosotros nos parece bien que en un contexto de emergencia económica con el que estamos, con una inflación tan alta, haya devolución de los impuestos al consumo, porque estamos hablando de familias que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la canasta básica y necesitan ese alivio al bolsillo. En ese contexto creemos que está bien que convirtamos en ley aquello que se dispuso ya por resolución de la AFIP. Lo que a su vez hemos marcado es que no puede este gobierno estar fijando la política tributaria del próximo. Entonces lo que marcamos es que haya un programa de compra sin IVA temporario, que sea durante este ejercicio hasta el final del mandato, de manera que cuando sea elegido un nuevo presidente o presidenta el 22 de octubre, pueda ese, con la legitimidad democrática que va a tener, fijar la política tributaria para adelante. Creeríamos que tenemos que acompañar estas cuestiones, que alivien el bolsillo de la gente. Son medidas que tienen que ver con aliviar el bolsillo, pero también a nuestro criterio y a nuestra manera de ver, son medidas que también reactivan la economía de alguna manera. Hay más consumo, cuando hay más dinero hay más consumo, así que creemos que lo vamos a apoyar. ¿Esta medida que ya se está implementando, está teniendo impacto también en la provincia de Misiones? Sí, sí, por supuesto que sí. Cuando le das más plata a la gente, la gente consume, no se la guarda. Entonces eso genera, y yo soy alguien convencido que esto también genera impuestos al haber más consumo. Así que no hay que tenerle miedo a este tipo de cuestiones y discutir esto.